¿Qué consejos podés darles a los maestros como a los papás? Consultamos al contactólogo Rudy Capella dado que comenzaron las clases y él da información a tener en cuenta tanto los papás como los maestros porque aquellos niños que tienen problemas visuales presentan algunos síntomas fácilmente detectables. Rudy, comenzaron las clases. ¿Qué consejos podés darle a tanto los maestros como a los papás para que tengan en cuenta si sus hijos tienen problemas de visión? Bueno, podríamos tener en cuenta que los dos pueden detectar los problemas visuales. Vamos a empezar desde niños, ¿no es cierto? Cuando tienen que empezar la actividad escolar, a los seis años por ejemplo, una de las maneras que se pueden dar cuenta es que si los niños acercan mucho la lectura para poder leer o la letra es muy pequeñita, eso serían los padres en la casa como para que se den cuenta los problemas visuales. Un test que pueden hacer dentro de la casa como para saber si tienen que llevarlo al oftalmólogo o no es por ejemplo en una revista cortar algunos tamaños de letras un poco grandes, hacer un simil cartel como el que tenemos nosotros en los consultorios y ponérselo a cierta distancia y tomarle un ojo y el otro para ver si pueden leer la misma cantidad de letras a la misma distancia. Eso sería como un control dentro de la casa, ¿no? Ya en un niño más chico como son los dos, tres años, es fundamental que tenga un control oftalmológico porque hay muchos problemas visuales que cuanto más temprana edad se detectan es preferible. Entonces, tipo dos, tres años, el control oftalmológico no lo puede saltear el padre viendo si es que ve a ciertas distancias. Eso lo tiene que hacer un oftalmólogo. También, por otro lado, los docentes, una de las formas que puede darse cuenta es que si el niño cuando copia, copia mal o se saltea palabras cuando está copiando o directamente no copia el pizarrón y le copia al compañerito de al lado. Entonces, ya sabemos que no tiene visión lejana. La otra de las maneras es saber si tuerce mucho la cabeza para un costado o para el otro para saber si es que está enfocando más con un ojo que con el otro. Muchas veces los astigmatismos provocan cierto torcimiento de cabeza para poder llegar a enfocar mejor. Entonces, son cosas que los docentes o los padres se pueden llegar a dar cuenta en la casa. Otra de las cositas que hay que tener en cuenta, ya cuando son un poco más grandes, es los dolores de cabeza. Cuando el chico estudia más tiempo, por lo general ahora hay mucha computación, entonces a cualquier edad empiezan a estar más tiempo en la computadora y les puede provocar cierto cansancio visual, la llamada astenopía, y es el primer anteojito como para poder enfocar más tranquilos o para bajar los reflejos que tienen la pantalla de computación. Entonces, a esa edad también es conveniente una revisión ocular. ¿El estrabismo es algo muy difícil de detectar a un papá? No porque el estrabismo es visible, entonces es fácil que se pueda dar cuenta. Ahora, no todos los estrabismos son corregibles con anteojos. No todos los estrabismos son corregibles con una cirugía. Entonces, por eso es que ni bien se detecta algún corrimiento del ojo, ya sea alternante o definitivo, es decir, que ves siempre corrido o simplemente cuando el niño se pone más nervioso o cuando el niño está más cansado, si aparecen síntomas en esos momentos, es necesaria una consulta oftalmológica siempre en esos casos. ¿El estrabismo es un ojito cambia de posición? Sí, exacto. ¿Las cataratas es algo de los adultos o también pueden sufrir los niños de esta patología? Las cataratas pueden ser en niños también congénitos, es decir, desde el nacimiento, ni bien nacen, puede desarrollarse más adelante, puede ser catarata traumática por un golpe. Entonces, por lo general estamos hablando de que es un solo ojo. Cuando se es muy temprana edad, podríamos decir desde los cero, ni bien nacido, hasta los ocho o diez años, no se le puede poner lente intraocular. Estoy hablando de temas oftalmológicos. Lo que pasa es que en contactología nos caen esos casos para que nosotros podamos resolver, ya que no se le pudo poner una lente intraocular, resolverlo con lentes de contacto. Recordemos que la catarata es una lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, que se opacifica. Entonces, opaco ese lente, se tiene que retirar y ahí se pone una lente intraocular. Pero cuando son muy niños, no se pone la lente intraocular y ahí es cuando nosotros ponemos las lentes de contacto. ¿Y qué se hace con el niño? ¿Solamente es la lente de contacto? ¿No puede ser un aéreo? ¿No le soluciona un aéreo? No porque son muy altas las graduaciones. Un bebé, por ejemplo, está alrededor de las más treinta dioptrías. Un niño de un año está alrededor de las más veinte dioptrías. Entonces, es una dioptría muy alta, muy grueso el cristal y no compensaría los dos ojos viendo en un punto. Mientras que es lente de contacto, da el mismo tamaño de imagen que el otro ojo para que compensen en un punto. Por lo general también a esa edad se acompaña con un cierto entrenamiento visual porque el ojito con esas características tiende a ponerse un poco vago. Entonces, los oftalmólogos lo que también recomiendan son ejercicios visuales para que se reactive ese órgano que está siendo tratado. Rudy, ¿y después de los diez años sí se pueden operar y dejan de usar lentes de contacto? Después de los diez años, en algunos países lo hacen antes. Acá en Argentina más o menos se usa a esa edad. Ya se le puede poner la lente intraocular. ¿Qué tipo de lente de contacto usaron hasta esa edad? Blandas, la mayoría de los casos blandas. Ahora, cuando son muy bebés, si la abertura palpebral, los párpados son muy pequeños, podemos poner lentes duras. Es más fácil para manejar a los padres. Le hacemos colocar lentes con mucha permeabilidad porque los niños se la pasan durmiendo. Entonces, en esos casos ponemos lente con mucha permeabilidad y los padres los sacan con unas sopapitas. Ahora, cuando son un poquito más grandes, que la abertura palpebral es más grande, ya usamos lentes blandas que son de un diámetro un poquito más grande. Y en eso supongo que tienen que interiorizarse los papás porque la criatura es muy chiquita y no puede colocarse las lentes y sacárselas cuando necesita. Siempre capacitamos a los padres en eso, sí, porque tiene que ser uso diario. Exacto. Bueno, Rudy, muchas gracias por tanta información. Gracias a ustedes por la visita.